igual me ha constipado, puede ser, esto de que va en las alas del viento tengo que pillar un avión al vuelo vale, le pego la pelota, pero si le pego la pelota, quiero ver donde va la pelota, vale, va allí ah bueno, puedo ir yo con la vela aunque se choque y caiga y así vale, corrientes de aire otro avión que pasan por debajo vale, creo que tengo una idea habrá que usar esto o sea, lo dejamos así como que va bien, tal, no sé qué y aquí no sé si será la manera de hacerlo pero ha sido eficaz me siento un poco Deadpool con este traje también te lo digo no, esto no 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 pippin pippin